Estamos en la marcha en defensa del INE. Vamos a tomar al INE. Y a México. Y a México. Sí. Porque nuestros hijos y nietos van a seguir viviendo en democracia. En el 24 se va Moreno. Sí. Y en el 23 también en Coahuila y en el Estado de México. ¡Sí!